Hola amigos, le habla la bombina de este lado para invitarte este 31 de marzo en Harro Café Así que tú sabes que te quiero mucho y vaya mi pana Bueno, Papi Rafael, una super estrella del canto de la República Americana El pasado 31 de marzo se le hizo un homenaje a Bobby Rafael La Bobina en el Harro Café en Santo Domingo Yo le voy a decir lo que yo pienso de esto Saludos para todos Miren, este homenaje que se estaba haciendo con la horqueta de Aníbal Bravo Y que incluía muchos de los que participaron con él Con Bobby, tanto con Bobby como con Aníbal Una serie de artistas Estaban por ahí En este homenaje que fue patrocinado por Bebeto Y entonces yo lo que encuentro desagradable es que se subiera Bobby a cantar Que obviamente no está en la mejor ya condición de la voz y mucho menos física Me parece una humillación Y siempre he visto esto muy desagradable Bobby que es una figura de primer orden allá Que era del merengue Y toda la alegría que trajo a la gente Y como era de jocoso Y como era de carismático Y ahora presentárselo a la gente en una silla de ruedas Yo creo que eso es muy desagradable No había por qué llegar a esto Pero además Al mismo Bobby lo pusieron A invitar a la gente a este homenaje Y entonces Yo, para yo creer realmente Que es un homenaje de verdad Tendrán que enseñarme los numeritos Cuánto dejó de ganancia Y cuánto le dieron a Bobby Usted puede estar seguro Que la condición de Bobby Quizás a lo mejor le dieron Pienso que le dieron dos o tres pesos Pero Ni siquiera Un evento que fuera totalmente para él Yo creo que es desagradable Presentarlo al público así No solo ha sucedido con Bobby Para sacar dinero Porque para mí es El principal motivo Es sacar dinero de esto No solo a Bobby Recuerden el caso de Héctor Lavoe Que una silla de ruedas Y casi no podía caminar Lo presentaron Y muchos otros artistas Ya que en decadencia Enfermo Y con una serie de condiciones físicas Entonces lo presentan al público Homenaje para buscar cuarto Que ese fue para mí El objetivo De este supuesto homenaje Muchos han ido donde Bobby Bobby tiene ya varios años Que no puede casi ni caminar Habría que ver también Quién ha ido realmente a ayudarnos Muchos han ido Y se han tirado fotos Las suben en las redes También desagradables Uno lo hace Y uno pertenece también A este medio de comunicación Y uno también le gusta su like Pero lo que hablamos es Que si lo hace una gente cualquiera Si lo hago quizás yo O cualquier otro La gente lo ve de una manera Pero que lo hagan Los mismos compañeros de él Y una persona como Aníbal Que él fue de los primeros cantantes Que tuvo Aníbal Bravo Repito Para mí esto Humillación Una humillación Subir a Bobby Rafael A cantar en esas condiciones Para que la gente lo vea Yo prefiero dejarlo Que la gente tenga una imagen Obviamente ya sale a las redes Todo esto Pero ponerlo a cantar así Prefiero que uno Uno quedarse con esa imagen Del Bobby de antes Cuando tenía su brío Cuando tenía su carisma Y su jocosidad Eso es lo que yo pienso Desagradable Desafortunado Para mí Este homenaje Que repito Si me enseñan los numeritos Y el dinero que le han dado Ahí yo creo quizás Que es un verdadero homenaje Bobby es uno de los artistas Más carismáticos Y que como protagonista De la época de oro del merengue Pues tuvo muchos años Y siempre Bobby Rafael Tuvo una primacía En el merengue Recuerden que Por ejemplo Él comenzó con Aníbal Bravo La típica dominicana Creo que fue esa Estamos hablando de los grupos Ya más De más pegada Más connotados Aníbal Que eso fue Algo increíble Todos los temas Que pegó Bobby Con Aníbal Era una figura De primer orden Con Aníbal Bravo Y pasó también De Aníbal Estuvo con Richie Ricardo Aunque con Richie No era el principal Pero estamos hablando De que estaba En un grupo También pegado Pero cuando hablamos De la Coco Band Él fue parte De lo que inició Este proyecto De la Coco Band Que cambió La forma De tocar Merengue allá Y cambió La forma De cantarlo Era una especie Del merengue urbano Lo que es Omega hoy Eso era precisamente La Coco Band En su momento Y uno de los protagonistas Los que cantaban temas Y los que estaban ahí Ese coro tan emblemático Era Bobby Rafael Y entonces No hay que olvidar La Roca Banda Cuando él sale De la Coco Se va Él Y Quinito O sea Eran Los dos Eran dueños De ese proyecto Quinito y Bobby Decían Y la Roca Banda Y ahí Ya también Ustedes saben Que era un protagonista De esa agrupación Y además de eso Cuando sale Quinito Ya y forma Su propia agrupación Entonces Bobby Se queda Como líder De la Roca Banda Junto a Rafi Dí A Chani Entre otros Y entonces Bueno Ahí está la historia Tanto éxito Que ha pegado Bobby Rafael Innumerables Éxitos Pero además Era una de las voces Principales La voz de Bobby Está en La mayoría De las agrupaciones De allá Bobby Creo que me parece Porque no tengo El dato preciso Es difícil Tenerlo Yo sé que Bobby Rafael Eso sí Yo sé Que era uno De los De los Artistas Que más Grababa Que le ponía La voz Los coros A la mayoría De las agrupaciones Allá Igual que Henry García Es decir Que Bobby Fue una figura Principal Del merengue Allá Siempre Sabemos Que al igual Que otros Merengueros No se Quizá manejaron Bien Económicamente Su condición No es la mejor Pero yo creo Que si lo quieren Ayudar Lo ayudan Sin tener Que estarlo exponiendo Y poniéndolo A cantar Así Cuando vi Esa imagen De Bobby En tarima Me recordó Al fenecido Héctor Lavos Que muchos Criticaron Y dijeron Que no estaba Bien Que lo subieran A una tarima Así A Bobby Tampoco Quizá podían Mencionarlo Ahora Decir Que eso era Un homenaje A Bobby Rafael Ahí solamente Para ganar Dinero Porque Repito Quizá me equivoque Ojalá Que yo me equivoque Y que la ganancia Toda fuera A Bobby Rafael Pero yo lo dudo Le dan un menudito Ahí porque Bobby necesita Dinero No es fácil Estar enfermo En En cualquier País del mundo Y más en República Dominicana Pero ahí está Estoy totalmente En desacuerdo De estos Jodidos homenajes Que hacen A los artistas Cuando ya No Dan más Cuando ya están En silla de ruedas Recuerden Por ejemplo Eso sucede En todos los ámbitos Jack y Núñez Cuando fueron A homenajearlos Ya estaba Ya no sabía De él En una silla de ruedas Y tantas cosas Que pasan Yo nunca he visto Por ejemplo A los premios Soberano Homenajeando a Bobby Por su trayectoria Artística Bobby además Nunca se ha visto Envuelto En ningún tipo De polémica Su controversial Forma De manejarse En la vida Pero Como ser humano Era Una Nunca escuché Problemas Serios De Bobby Rafael Que Dios Lo siga bendiciendo A Bobby Que le dé Muchos años Más de vida Pero sabemos Que su condición Ya es muy crítica Y yo creo Que es desagradable Repito Buscar Sonido Y buscar Cuarto Con esta tragedia Que está enfrentando Bobby Rafael La bobina Gracias por estar ahí De nuevo Un abrazo La bobina La bobina Llorando Que te dirá Su perdón Quiere que le den Su leña Esa niña Quiere que le den Su leña Y no se la dé Muy fría No hay que le da Inmerecia Qué hermoso La gente Dice que soy Cuando mujeres Toto La gente Dice que soy Cuando mujeres Toto Si yo no consigo Gracias por ver el video.